Música Perdido entre tu pelo, se quedó mi llanto Perdida entre tus manos, se quedó mi vida Perdida entre tu cuerpo, se quedó mi alma Llorando te pedía, que no me dejaras Mis sueños se quedaban, en aquella almohada Mientras tu te vestías, un amor terminaba Que haré sin ti, entre la bruma del dolor Perdido estoy, nadie podrá, tu amor podrá En el amor no creo más, eran mis noches frías y mis días Soledad, para mí sin ti, para vivir